Un tema nuevo que solo lo escucharás con ese sonido ¡Vamos a conocerla! ¡Vamos a conocer! ¡Venga! ¡Venga el sabor! ¡Así empezamos! ¡Escúchala! Y este es el estilo y el sabor ¡Venga el sabor! ¡Venga mi compadre el Pantera! ¡La mano del seguidor es el Miguelón! ¡Y los escenarios del sabor! ¡Ellos son 100% fantocheros de coraza! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia ¡Ellos son 100% fantocheros de coraza! ¡Ese tema ya lo bailó todo Puebla! ¡Todo Tlaxcala! ¡Toluca! ¡Con el fantástico de los sonidos! ¡Vamos a sonar! ¡Yet! 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 ¡Vamos a sonar! ¡Venga! ¡Así empezamos! ¡Ya llegamos! ¡Zolideros en movimiento de ver! ¡Vamos a sonar! ¡Vamos a sonar! ¡Vamos a sonar! ¡Toro Loco en Spanky! ¡Huesos Maki! ¡Lenki! ¡Vada nomada de Chuchuca! ¡Fantoche! ¡Tres puntos! ¡Sauder! ¡La Matita Valga! ¡Pingy Pech y Donce! ¡Pete Gaster! ¡Dondi! ¡Tino Lalo Tino! ¡Otoño! ¡Deselalcito de mayo! ¡Vamos a sonar! ¡Así! ¡Valguillín! ¡El Borrego! ¡Sapur! ¡Valguillín! 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 ¡Vamos a sonar! ¡Y que ven en Michonitas de Amozós! ¡Puebla! ¡Las que nos defienden las redes sociales! ¡Vamos a sonar! ¡Yet! 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 ¡Vamos a sonar! ¡Vamos a sonar! ¡Récord! ¡Con el señor Guzmano! ¡Y la señora Yacín! ¡Los que le pusieron ese sonido! ¡El Piratoche! ¡A Venezuela! ¡Ya estamos en Puebla! ¡Ya estamos en Toluca! ¡Ahí te vamos León Guanajuato! ¡Salud Cuato! ¡Sí! ¡Allá nos vemos! ¡Vamos a sonar! ¡Así! ¡Suelve la ayuda! ¡Pantoche! ¡Cumbia! 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 ¡Venga el sabor! ¡Densi! ¡Venga el sabor! ¡Tabales de etapa y sopro! ¡Valberona es guerra! ¡Horro, bro! ¡De flaco en la vida! ¡Para Arturo Ortiz! ¡El Príncipe! ¡El que representa! ¡Dale a mi compadre el perro! ¡De la Romero Vargas! ¡Siempre el seguidor de San Sonido! ¡Fan de noche! ¡Fuerra, capitán! ¡Siempre el chumilla viviera con los de San Nico! ¡Atuviela! ¡Panalitos aquí! ¡Y donde quiera! ¡Xochi! ¡Bad y pelón! ¡Pripa, mara, perro! ¡Dinosauri, saloma, pan, la leche! ¡Cumbia! ¡Siempre el chumilla viviera con los de San Nico! ¡Siempre el chumilla viviera con los de San Nico! ¡Siempre el chumilla viviera con los de San Nico! ¡Panalitos aquí! ¡Van a que mi fantasma! ¡Vamos a orar! ¡Así! ¡Ajá! ¡Vamos a los villanos del sabor! ¡Vamos a orar! ¡Fantoche! ¡La princesa María! ¡Atrepimos a vivirlo en su avante y sin mósicos! ¡Los traviesos a si nos pusimos! ¡Pan a Smile y Grimbo el flaco! Las vecinas, la gran, el desastre, va a la mano de la website, San Isidro, Labrador, van haciendo seis chamarjones, la mano de Guatefue, vamos a hablar. Yes, 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 hoy venimos a apoyar a Pandoche de Corazón, a la organización indestructible de salud. Publicidades, Alexander, Bumbe Río Johnny, Alex O'Gio.